Música Jesús agregó Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle Y desde adentro él le responde No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos Por ser su amigo, se intentará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario También les aseguro, pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque el que pide recibe El que busca encuentra Y el que llama se le abrirá ¿Hay algún padre entre ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan ¿Y por qué la insistencia en oración? Por nosotros Dios permanece siempre fiel Nosotros necesitamos insistir y perseverar Y pedir luces, entendimiento, claridad Para poder ver qué tenemos que hacer y por dónde ir Y a quién pedírselo Si no es al Padre amoroso que nos conoce mucho más y mejor que nosotros mismos Hay una anécdota de una psiquiatra mía que se llama Mónica Que dice Muchos años recé entregando el pliego de condiciones Y yo la verdad que rezaba así también Como tratando de hacer un intercambio Ponerle condiciones a Dios Porque si no a ver qué me iba a pasar Qué podía llegar a hacer En realidad siempre me pasa lo mejor Aunque no lo vea en el momento En el momento o en el tiempo No sé, no siempre vemos con claridad el propósito A veces sentimos el dolor y nos quedamos en el sufrimiento Y también es esto de confiar en mi Padre amoroso Bueno, si me llegó esto Si tengo que transitar esto Es por mi bien Y por el bien de mi entorno, de los míos Y aceptarlo Que ahí vuelve el tema de la insistencia y la perseverancia ¿Por qué tengo que insistir? Porque no lo veo Porque tengo ganas de bajar los brazos De salir corriendo Y bueno Pedir luz, pedir claridad Y también una parte fundamental De esta insistencia y perseverancia en oración Agradecer Cada día poder rescatar Los beneficios que recibí Los dones Los talentos que Dios me dio Para poner al servicio de los demás La salud, el entorno El trabajo El bienestar que tengo Y esta misma luz y claridad Que me va mandando para el entendimiento